Después de estar un tiempo sin subir reviews de auriculares inalámbricos, hoy os traigo la review en profundidad de los QCI HT05 Melobuts ANC, un nombre bastante larguito, y bueno, son unos auriculares que sobre la teoría se ven increíbles, relación calidad-precio, y os adelanto que me han encantado, pero me ha pasado una única cosa que considero grave. Estos auriculares me los ha mandado QCI, y bueno, podría omitiros este error que me ha pasado en los auriculares, y bueno, recomendaroslo y callarme, pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta siempre decir pues la verdad, y lo dicho, me ha pasado una cosita que no he llegado a la conclusión, a una conclusión mejor dicho, de por qué me ha pasado ese error. Así que sin más rollos chicos y chicas, comenzamos con el análisis. Comenzamos como siempre con el unboxing típico de QCI, no hay nada nuevo por así decirlo, por detrás tenemos el código de verificación, al abrir la caja nos encontramos los auriculares y el estuche separado, por detrás, al retirar esta tapa, están las almohadillas tamaño S, M y L, el cable de carga tipo C, con una longitud muy corta de 18 centímetros, y por último, manual de instrucciones en inglés y chino, presentación normalita, sin más. Las características técnicas más importantes son las siguientes, bluetooth 5.2, chip WQ7003AR, codec SBC y AAC, driver dinámico de 12 milímetros, protección IPX5, modo gaming, triple micrófono en cada auricular, cancelación de ruido en llamadas ENC, varios modos de cancelación de ruido activa regulables, ojo a esto, modo transparencia, con mejora de voz y también regulable, compatibles con asistentes de voz, compatibles con la aplicación QCI, compatibles con pop-up solo en dispositivos Android, la capacidad del estuche de 350 miliamperios hora, la de los auriculares es de 43, y por último, son compatibles con Android, Windows, iOS y Mac OS. Comencemos a hablar sobre el diseño del estuche de carga, que como veis tiene una forma de joyero, yo lo llamo así, a este tipo de forma, el color es negro mate en casi todo el conjunto, aunque bueno, podemos ver por el alrededor una zona en color negro, efecto espejo, por la parte superior de la tapa vemos el logotipo de QCI en gris, y en el lateral derecho contamos con el puerto de carga, que como veis pues es tipo C. Por último, en la parte frontal vemos aquí un piloto LED. Si abrimos el estuche, dentro tenemos diferentes tonos en color negro, en la zona donde se colocan los auriculares, vemos la sigla R y L, y en el medio un botón que sirve para comprobar, ojo a esto, el estado de carga del estuche, y también sirve para resetear los auriculares. En la parte interna de la tapa vemos claramente información técnica, esto, la verdad, esta información podrían haberla puesto de otro color, ya que se nota bastante, y en mi opinión, pues queda un poquito feo. Respecto a la bisagra, es de una calidad, vamos a decir, normal, tiene una posición arriba del todo, que hace que se mantenga fija la tapa y no se venga abajo, no tiene ningún tipo de holgura al moverla hacia los lados, no es la mejor que he visto, pero tampoco, pues vamos a decir que es la peor. El material del estuche es plástico, se siente un plástico de una calidad normal, tirando más a baja que a alta, pero esto lo vemos en la mayoría de estuches. Las dimensiones son de 5x5 de ancho y largo, 2,6 cm de grosor, el peso de 40 sin los auriculares dentro, y de 51 con los auriculares dentro. La practicidad considero que es normal, se puede llevar en un bolsillo. Los auriculares son muy parecidos en cuanto a forma a los Halo W1 y X1, sobre todo en la forma de la patilla. El color es negro mate en casi todo el conjunto, menos en el alrededor de la patilla, que si os fijáis bien, pues se ve un tono efecto espejo. En la parte superior de la patilla tenemos un piloto LED y en la parte inferior el logotipo de QCI en color gris. En la parte interior vemos los sensores de carga y en medio la sigla R en el auricular derecho. En esta zona de aquí tenemos dos micrófonos y en la superior tenemos el último. El cabezal como veis es ovalado, tenemos aquí dos orificios para la salida del aire que genera el driver, la salida del audio también es ovalada y lo que es la rejilla parece metálica, pero bueno, me atrevería a decir que no lo es. El peso de un auricular es de 4 gramos y tengo que deciros que en la mano se sienten bastante ligeros. Respecto al tema de luces indicadoras, en el estuche, pues como he dicho antes, tenemos un piloto LED que nos va a indicar el estado de la batería del mismo y bueno, mientras carga pues también nos va a indicar el estado. Mientras carga se ilumina en rojo y cuando está 100% cargado en blanco. El estado de la batería, si está por debajo del 20% se ilumina en rojo fijo y si está por encima del 20% se ilumina en blanco. Podría ser más preciso en este sentido. Los auriculares mientras se cargan se iluminan en rojo y cuando llegan al 100% de carga se iluminan 30 segundos en blanco y seguido de esto no se ilumina nada. Para encender estos auriculares hay que sacarlos del estuche. En el momento en el que los sacamos entran en el modo emparejamiento y uno parpadea en blanco y el otro se mantiene fijo. Para apagarlos hay que colocarlos en el estuche y justo cuando lo hacemos pues se apagan y comienzan a cargarse. La tapa al abrirla y cerrarla no influye en el encendido y apagado. La aplicación la verdad es que es de las mejores características que suele tener QCI en sus auriculares. Ya que tenemos una aplicación súper completa se nota que está currada para ofrecer las máximas características al usuario. Respecto a la estabilidad pues me ha parecido buena. No he detectado ningún bug grave. En la pantalla principal podemos ver el porcentaje de la batería de los auriculares. En el apartado sonido tenemos aquí diferentes modos predeterminados y en el final podemos crear nosotros mismos pues varios modos de ecualización a nuestro gusto. En el siguiente apartado podemos cambiar entre los diferentes modos de cancelación de ruido y dentro de cada uno de estos modos tenemos varios adicionales. Esto lo veremos a continuación en detalle. En el último apartado podemos balancear el sonido en un auricular u otro. En el apartado configuración podemos personalizar cada toque a nuestro gusto pero tengo que deciros que lo malo de esto es que no tenemos suficientes toques para meter todas las funciones disponibles. En mi caso he dejado fuera el asistente de voz y el modo gaming. Un poco más abajo podemos activar o desactivar el modo gaming, activar un modo para dormir, actualizar el fireware. No he podido actualizarlo porque me pone que estoy en la última versión. Y bueno en el apartado más configuraciones podemos cambiar el nombre de los auriculares resetear los de fábrica, restaurar todos los ajustes que hayamos hecho en la aplicación y consultar información del dispositivo. Respecto al pop-up pues cuando bueno enciendo los auriculares pues mi Poco X3 Pro me salta sin problema. Una vez dentro de la aplicación me saltó con un fondo de un tigre. O sea fuera de la aplicación me saltó con el fondo en blanco y dentro con un tigre de fondo. Eso bueno pues es un detalle que he detectado. Y bueno en el pop-up podemos consultar el porcentaje de carga de los auriculares. El del estuche no se puede. También deciros que en la barra de notificación tenemos algunos accesos directos. Hablemos del ANC y del modo transparencia que bueno también es una de las mejores características de este modelo. ¿Y por qué te preguntarás? Pues por cómo es capaz de reducir y amplificar el ruido y por todas las opciones que nos dan en la aplicación. En la aplicación el modo transparencia podemos regular el nivel de intensidad. Por ejemplo en el 6 estaríamos amplificando el ruido al máximo posible. Y en el 1 pues el mínimo posible. Si ponemos el 6 la amplificación del ruido es increíble. Sin ninguna duda uno de los mejores modelos que he probado en este sentido. Por no decir que creo que es el mejor. Pero claro si ponemos la amplificación del ruido al 6 pues escucharemos un ruido de fondo que puede llegar a ser molesto. Y de hecho la aplicación nos lo advierte cuando subimos el nivel de intensidad al 5 o al 6. Y en el 4 por ejemplo ya no se oye este ruido pero claro la amplificación es menor. Además de regular la intensidad tenemos un modo de mejora de voz que hace que la voz no se escuche tan robótica. En el apartado de cancelación de ruido tenemos 3 modos que son el indoor, kumutin y noise. El indoor es para situaciones en las que estés en el interior. Kumutin es para situaciones en las que bueno vayas por la calle. Digamos que estés pues en el exterior donde hay pues más ruido. Y el noisy es para cuando quieras la mayor cancelación de ruido posible. Según el fabricante es capaz de reducir el ruido 40 decibelios. En cada uno de estos modos podemos regular la intensidad de la reducción del ruido. Todos los modos funcionan bien y se nota la diferencia entre ellos. La cancelación me ha parecido muy muy buena, de las mejores que he probado. Los recomiendo si buscáis cancelación y amplificación del ruido potente. La batería sería otro punto positivo si no hubiese tenido el problema grave que os he comentado en la introducción. Y bueno, lo que me ha pasado básicamente es que reproduciendo música continuamente al 100% de volumen, un auricular se ha descargado mucho antes que otro. Y esto es normal, ¿vale? He probado muchos modelos y siempre pasa esto, pero siempre se descarga uno un poco antes que otro. Por ejemplo, el izquierdo o derecho se descarga 5, 10, 15 minutos antes que el otro, ¿vale? Pero no una hora y media como me ha pasado en este caso. Esto ya es mucha diferencia entre un auricular y otro, ¿vale? Y me ha pasado con el auricular izquierdo. No sé por qué me ha pasado esto. No sé si es por el volumen, ¿vale? Porque realizo esta prueba al 100%, pero ya os digo que realizo siempre la misma prueba en todos los modelos que os traigo. Así que esto no debe ser el motivo. No sé si el izquierdo tiene algún fallo que hace que consuma más. No sé si es que tiene una capacidad de batería menor, que no lo creo, ¿vale? Porque no tendría sentido. Pero bueno, me ha pasado eso. El izquierdo se descarga antes que el derecho. El derecho creo que me ha dado 7 horas y 20 minutos reproduciendo música continuamente sin el ANC activado. Y el izquierdo 5 horas y media o cosas así. Como os digo, mucha diferencia. No sé por qué pasa esto. Si tenéis este modelo me gustaría saber si a vosotros os pasa algo parecido. Contactaré con QCY a ver qué me dice. Y bueno, pues no he llegado a una conclusión de por qué sucede. Las pruebas que he realizado de batería, las que os he realizado a los auriculares, os las voy a dejar en mi cuenta de Twitter, ¿vale? En la descripción os dejaré un enlace en las primeras líneas. Y bueno, para que podáis ver lo que me han dado estos auriculares los resultados. Si no fuese por este error, la batería sería un punto súper, súper positivo. La calidad del sonido, pues, es otro punto positivo. Me ha gustado mucho como se escuchan, ya que tienen un sonido limpio, sin distorsión, con buenos detalles. Y con unos bajos que regulando un poco la ecualización, pueden llegar a ser unos bajos muy contundentes y disfrutables. Por defecto, no son muy contundentes, pero tocando el ecualizador, como digo, tienen bajos de sobra para disfrutarlos. Lo he dicho, voces claras, instrumentos presentes, con una separación correcta. He disfrutado mucho escuchando música con este modelo. La calidad del sonido, gracias al ecualizador, pues, se puede adaptar a prácticamente cualquier persona. Y bueno, por último, comentaros que el volumen máximo que alcanzan es alto, es más que suficiente. Respecto al micro, pues, en líneas generales, tengo que deciros que me ha gustado. Simplemente he detectado un ruidillo de fondo, ¿vale? Pero en general, el micro, por mis pruebas, pues, considero que está bien. La naturalidad es buena, ¿vale? Me reconozco mi voz cuando escucho los audios grabados. La amplificación es potente y la definición la vamos a dejar en correcta. Respecto a reducción de ruido, se nota que reduce el ruido, ¿vale? Cuando enciendo el ventilador, después se nota que lo reduce. Y mientras hablo y está el ruido de fondo, pues, mi voz es estable y potente. Y es totalmente entendible. Una cosa que quería comentaros es que se puede usar, ¿vale? Los modos de control de ruido en una llamada. Es decir, por ejemplo, llamas a alguien y mientras estás hablando con esa persona, puedes cambiar entre los diferentes controles de ruido. Esto es un punto positivo, ya que, bueno, no todos los modelos que he probado, pues, se puede hacer esto. Respecto al tema de cancelación pasiva, pues, me ha gustado. Considero que es buena. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los auriculares QCI-HT05 MeloBoot sin ruido de fondo. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los auriculares QCI-HT05 MeloBoot con un ventilador de fondo cerca de mí generando ruido. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los auriculares QCI-HT05 MeloBoot. Con un ventilador de fondo cerca de mí generando ruido y ruido de fondo de niños jugando a un volumen medio. Pasamos a la comodidad, ergonomía, ajuste y protección IP. La ergonomía me ha parecido buena. El cabezal, pues, es el típico balado que ya he probado en muchas ocasiones. Por ejemplo, el Halo W1 es un cabezal, pues, que por lo menos en mi oreja se adapta, pues, perfectamente, ¿vale? Respecto a comodidad, también me ha parecido buena. No he notado que entren mucho en el canal auditivo. Además, pues, se sienten ligeros cuando los tenemos puestos. Respecto al ajuste en casa, sin problema, se sienten pegados y es muy difícil, pues, que se caigan. Respecto al tema de deporte, pues, no he podido probarlos, pero por mi experiencia y lo que siento cuando los tengo puestos, ya os digo que seguramente sirvan para realizar deporte. La prueba de pulverizado de agua la han pasado bien. Esta prueba lo que hago es pulverizarles agua por encima y los dejo unos 8 minutos en remojo. Después los seco y los pruebo. Es decir, pruebo que vaya la música bien, ¿vale? Que se escuchen bien. Pruebo el micrófono, pruebo la cancelación de ruido, etc. Pasamos a la latencia. Pues, como siempre, en auriculares e inalámbrico. En videojuegos online, mal. Y en YouTube, perfectamente. En YouTube, sin el modo gaming, he obtenido unos 64 milisegundos. Con el modo gaming, he llegado a obtener 21, 18 milisegundos. Lo cual es un resultado muy, muy bueno. Y en Pug Mobile, pues, sin el modo gaming, he obtenido unos 428 milisegundos. Una latencia alta. Y con el modo gaming, unos 304 milisegundos. O sea, es que cuando hago el disparo, es lo que siempre os digo. Hago el disparo y se nota que el sonido me viene después. Pues, precio y conclusión final. Respecto al precio, suelen estar en oferta sobre 38 o 35 euros. Lo cual me parece un precio increíble para todo lo que nos ofrecen. Y bueno, sin oferta suelen estar entre 45 creo y 50. Me han encantado estos auriculares. Os los recomiendo totalmente. Siempre y cuando, pues, en tema de la batería, pues, tengáis un poco de cuidado. Es decir, si los compráis, pues, controlar cómo van en el tema de la batería. Que no os pase lo que, bueno, pasa en mi unidad. Yo creo que directamente mi unidad viene defectuosa. No he llegado a una conclusión de por qué sucede. Y lo dicho, me han encantado. Es que en todas las características importantes. Bueno, menos en la batería. Pues, van bien, ¿vale? Pero el tema de la batería. Yo creo que no a todo el mundo le pasa. Ya que he visto, bueno, reviews. Y no suelen, bueno, no suelen, no. Es que no he visto que alguien se queje de lo que me ha pasado a mí. Cualquier duda que tengáis, dejádmela en los comentarios. Y os responderé lo antes posible. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.